Y lo vamos a dedicar a mis grandes amigos, en especial para el amigo Paloma y toda la gente, todos los amigos de la bandota de la 4 Internacional. Vamos a ponerles algo de música ecuatoriana para toda la gente que nos está pidiendo música diferente en esta noche. Y de nuevo, a seguir bailando con Raúl y su alta rítmica. Vamos a recordar este tema sabroso cuando se iniciaba esto en el Salón de la Cumbia. A seguir bailando con Raúl y su alta rítmica. Dándose la vuelta. Agarrando pareja esta noche. Y de nuevo, a seguir bailando con Raúl y su alta rítmica. El teto se lleva. Caras. Caras. Para el sonido en cuadro. Sonido Richard Sam. Sonido Calusa. Toda el escuadrón sin hígado. Ahí está para ese Héctor Vázquez. Y la bandota de la 4. Está botando sabor a la noche. Caras, 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 pura y quique. Alza la pata. Caras, caras, pura y quique. Alza la pata. Ahí está Pablo Gafati. Y los craquis. Y a fe con discomodos de Abelga. Muchas gracias. Caras, caras, pura y quique. Saque un parque. Para mis bienes amigos, en Colombia del Río, la combinación perfecta, y San Pedro de Chuchulco, Estado de México, para Sonido Pérgola, Juan García, y ese remis, Sonido Pérgola. Es una música del Ecuador, para la colombianita, que también baila, la home ecuatoriana, San Rosillo, a esta para mi amiga Margarita Flores, ya reportándose en el Facebook. Ahí está para, Luis el travieso, Luis el mayor, y sus mates de salsa. Y saludamos a toda la gente de Río Bamba, dándose a la buen pinta, bailando el ruiz. El fritmo. Montista. Ahí está para la Pili, y su mesa directiva. Echa lebra Juan Luis Díaz, y la familia Ortiz, los ángeles de California, al Boloya del Río. Para titanes del sabor, Azcaposalsa. Ahí está para mi amiga, Laura Méndez, hasta Las Vegas. Próximo 3 de octubre, nos vamos a Las Vegas. 15 aniversario. 15 aniversario. Margarita. 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 Música del barrio. Ahí está para los sonidos, Sonia Peque, y su staff técnico, la bandota de las cuatro. Internacional Brincando y bailando Brincando y gozando Echale saludo a Chino B Y Conchito Freche Para la cuerda de Panaderos Ahí estamos todos los ayunqueros La República de El Salvador Departan en Bagotas Para Ángel de Pachuca Desde Huntington Beach Ahí está para mi prima Ayer dice Castro Brincico Distinto Federal ¡Barradios! Son las bombas ecuatorianas ¡Sabrosa! Para el sonido Arcoluque El palote de los sonidos Desde Long Beach Para el mundo Ahí está para ese Héctor Pastis Y la bandota de la 4 Para Charly El Marloma Son Kenbeke El Lopar Toda la bandota de la 4 Internacional Ahí está para el jueves y el morro El espaldón sin hígado Avalice y se da Mes más Copas ecuatorianas Con sonido Arcoluque Con sonido Esmeralda Avalice y se da E hafta큐 Link cite Viper Arcoluque анge Guaduguru AMD Sonido Toda la banda de la pc Enarec Sonido 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 ¡Gracias!